Cahuensos, cahuensos, esto no es normal Que siete alzazuarras presos aún están Presos aún están, presos aún están Cahuensos, cahuensos, esto no es normal A ver si lo sueltan pronto A los jóvenes de alzazuar A ver si lo sueltan pronto Qué justicia más injusta Qué vergüenza y qué chanchullo Qué vergüenza y qué chanchullo A ver si lo sueltan pronto Cahuensos, cahuensos, esto no es normal Que siete alzazuarras presos aún están Presos aún están, presos aún están Cahuensos, cahuensos, esto no es normal Tanta cárcel, tanta pena Esto ya es escandaloso Tanta cárcel, tanta pena Hartos y hasta las narices De sufrir tanta condena De sufrir tanta condena Esto ya es escandaloso Cahuensos, cahuensos, esto no es normal Que siete alzazuarras presos aún están Presos aún están, presos aún están Cahuensos, cahuensos, esto no es normal Cahuensos, cahuensos, esto no es normal